...que es mejor que tenerlos presentes. Me acaba de escribir un colega. ¡Data, data, data! ¡Ay Dios! Los quiero ver ahora. Tengo miedo. La miro a la hermosa, bella, preciosa. ¡Ay Dios, prepárate! La están buscando desde Europa. Se arrepitió de venir. Ya te digo, está arrepentida. Como Ornela Mutti. Mirá, mirá cómo mira para otro lado. Ornela se quiere ir. La miro a Ornela. No. Que la quieren de Europa, la quieren de España. ¿Me equivoco? Te tenés que ir ya, la vas a romper. ¡Mundo! Pero eso no importa. Lo de España lo dejamos a un costado. Ojalá se te dé. Bien. Un colega que sabe mucho me dice, pregúntale porque ella estuvo muy, muy cerca. ¿Me podés desmentir en la cara? Sí, ya como toma agua, mi amor. Se puso nerviosa. Sos mala, Karina. De... No, no soy mala. Hago bien mi trabajo. No, no se confunda los datos. Maléfica. Nuestra opinión es información, diría Dominica. Estuvo muy, muy cerca de... ¿De quién, Karin? De Esteban Lamote. ¡Ay, estuvo con Esteban Lamote! ¡No, de Dios! Chapando fuerte. ¡Ah, che! ¡Muy cerca, chapando fuerte! Pensé que me iban a decir como algo completamente distinto. ¿Por qué? ¿Yo? Sí, vos. No sé, César. Por eso, vos podés... Karina, ya vi por ahí. Mi colega es muy bueno, no lo voy a nombrar. Linda parece. Siempre tiene buena información y me dijo, ¿le tenés que preguntar esto? No, para nada. Es mi tío Esteban. O sea, el tío Esteban... Casi la abuela. Te lo juro. El tío Esteban. Es que vos... Hoy hablé con Esteban. El gaucho. Le dije... O sea, lo amo Esteban. Es un amigo. Pero puede ser tu abuelo. Es mi abuelo. Es mi abuelo. Es mi tío mayor. ¿Hay algún otro? La mote está muy vieja. No, no, no porque me va a mandar un mensaje ahora y me va a mandar... No chapaste nunca con la mote. Te lo juro que no. Yo le creo. Pero con la mote. Pero con la mote. Yo estoy con la mote. Empezás el quilombo. Les agradecemos a los chicos. Ya se vienen los escandalones, pero nos vamos al corte. ¿Quieren hacer una coreo con nosotros? ¡Gracias!